Lo que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas es el instante en el que el oficial Daniel López intenta detener a Daniel Hobbs, quien no quería abandonar el lugar en el que estaba. Luego de que la gente intentara detener al hombre, se alteró a lo que el oficial respondió con su arma, matándolo en el lugar de la escena. Familiares de la víctima piden justicia por parte de la policía ya que ellos dicen que Hobbs sufría de esquizofrenia.